Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con la goleada de la América Anoche ante Orso Marzo en el estadio Rivera Escobar de Palmira. El cuadro Escarlata atropelló 5 por 1 al equipo palmireño. En la cancha del estadio de Palmira a los 17 segundos, Joao Rivelino y Nestroza convirtió el 1 a 0 para América. El segundo gol más rápido en la historia de la B. Yo estuve concentrado en el partido, la primera que tuve la metí y bueno, de ahí Orso Marzo se nos abrió. De ahí la noche fue para el delantero Faber Mercado, quien reapareció con una tripleta. Su primera anotación a los 22 minutos de tiro penal para el 2 a 0 de América. El segundo en su cuenta individual a los 35 minutos, en bonita definición. En el periodo complementario, Faber Mercado se apuntó con su tercer gol para el cuarto del conjunto Escarlata ante Orso Marzo. El quinto de los Diablos Rojos llegó con el volante Jesús Cabrera, destacado en el partido. Y el descuento para el equipo palmirano con Ederson Moreno. No, es un equipo débil. La verdad es que hoy aprovechamos nuestras virtudes en función de lo que la táctica le permite. En el torneo de ascenso, es la quinta ocasión que el equipo Escarlata marca cinco goles. El 23 de junio de 2012, América derrotó 5 a 3 al Real Santander. El 4 de marzo de 2013, América superó 5 a 1 al Barranquilla Fútbol Club. El 17 de febrero de 2014, los Rojos golearon 5 a 0 al Bogotá Fútbol Club. El 8 de marzo de 2015, América de visitante venció 5 a 0 al Real Santander. Ayer, con su quinta goleada en la B, América sumó seis puntos, sin contabilizar los que ganó frente al Depor Fútbol Club por la falta del reconocimiento deportivo.